Lo mejor es alejarte por un tiempo. Los expertos recomiendan alejarte 30 días o más. Tal vez a ti te parezca muchísimo tiempo, pero es lo mejor para darle espacio a que ella te extrañe. Así que ya sabes, si quieres recuperar a tu ex, lo mejor es que no le escribas, no salgas con sus amigos y dale tiempo de que te extrañe. Dando clic en el enlace que aparece aquí abajo, encuentra la fórmula para recuperar a tu ex. Esto es todo por hoy. Recuerda ingresar a www.eljuegodelaseduccion.com Gracias por ver el video.